Hola, ¿qué tal amigos de CineNT? Estamos aquí con el director y los protagonistas de En el Último Trago, una película mexicana que parece ir en contra de la corriente de lo que se hace. Una película que tiene como protagonistas a actores de la tercera edad, a actores que regularmente ya los usan de relleno en la mayoría de las cintas y que aquí son los principales, son los titulares. Tenemos a un director muy joven como que es Jack Saga, tenemos a Luis Vallardo, tenemos al señor Eduardo Manzano y a José Carlos Ruiz. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta para ti Jack. Eres muy joven y haces una película que me da una sensibilidad muy grande para captar lo que es la vida en la tercera edad. ¿Cómo llegas a esta película? Pues el inicio se lo debo a los escritores. David Esola, un gran escritor de comedia, a Josie Saga y yo mismo que me involucré en el guión. Y como nace la idea es proyectarnos al futuro y hacernos una pregunta muy sencilla que es ¿cómo vamos a ser cuando seamos viejos? Y de ahí empiezan a surgir miedos, preocupaciones, anécdotas de nuestros abuelos y empiezan a salir todas las piezas del rompecabezas que conformaron la historia. Como dices tú, nos gusta tocar temas sociales, nos gusta mucho la comedia. Y muchas veces son temas serios, temas difíciles. No es fácil hablar de la vejez, de los estragos de la vejez, del abandono. Pero cuando lo haces a través de la comedia es divertido y lo que ves en pantalla te reflejas. Y además como que absorbes mejor de qué va la película y te cuestionas. Y creo que en ese aspecto la película es muy buena porque es una historia, como dices tú, que no es el común de lo que se ve en taquilla. Porque los mismos personajes no es lo común. La gente de la tercera edad no solo está abandonada en la vida real, también está abandonada en el cine. Y cuando la hemos proyectado en festivales se nos acerca muchísima gente a agradecernos contra este tipo de películas que sí son un riesgo. Son un riesgo porque no están enfocadas solo al joven que va al cine. Y no es la comedia sexual, y no es la comedia fácil, y no es la comedia, digamos, de pasar el momento, de morbo. Es una comedia más fina, es una comedia contenida. Y es una comedia que mezcla, es como la mezcla de drama y la comedia. Y bueno, contar con el talento de estos señores, la experiencia, fue muy enriquecedor. Fue ahora sí que hace realidad el guión, lo que estaba marcado en el libreto. Señor Bayardo, se retrata con su personaje, tiene una cuestión social muy fuerte que es el abandono y el desapego de los hijos a los padres actualmente. Es uno de los personajes muy crudos a la situación que vive. Y que en pantalla usted logra darle un sentido humano muy profundo. ¿Cómo ve este tipo de situaciones en la vida real y cómo ve el reflejo en la película de lo que pasa? Bueno, en la vida real, desgraciadamente, pasa más seguido de lo que uno cree. Conozco unas personas que por el rumbo de Tlalpan, hay una casa precisamente para personas mayores, como les dicen. Yo les digo grandes, porque han sobrevivido a muchas cosas. Y conocí la historia de una de ellas, de cómo entre los hijos la dejaron totalmente desamparada, porque le quitaron bienes, le quitaron inclusive el acercamiento que había entre los nietos para ella, que de pronto dijeron, ya no vive, está muerta. Y la señora metida ahí. Dice uno, ¿hasta dónde es capaz de llegar en un momento dado un ser humano? Una persona llena, pues yo creo que por eso fue, con mucho dinero, con muchas amistades, que de pronto para las amistades y para la familia murió. Dice uno, no puede ser que llegue uno a tal grado de inconsciencia, sobre todo con un familiar. Y según supe, una persona extraordinariamente buena, adoraba a los nietos, los nietos la adoraban. Ella quería mucho a sus hijos, pero de pronto la influencia de los esposos de unas de ellas y las esposas de otros de ellos, poniéndose de acuerdo, fue a dar ahí a esta persona. Entonces, cuando yo hice esta película, ya tenía conocimiento de eso. Después fui a ratificar lo que me habían comentado. Y cuando a mí viene esa escena que usted acaba de mencionar, mi querido amigo, yo me sentí esa persona. Y sentía que me moría por dentro. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo habrá sufrido en la realidad esta persona cuando se vio desechada, porque sé la palabra, desechada como un mueble viejo, a esta señora? Muy guapa, muy agradable, llena de vida y metida ahí, sin poder salir, que es lo peor. Entonces, yo haciendo este personaje, cuando su hijo le dice, vete, te vamos a llevar a una casa de esas, porque necesitamos tu recámara, tu cuarto, como le dice él, porque vamos a poner un gimnasio para mi esposa. ¿Cómo? Pues llévalo a un gimnasio, sería la respuesta del personaje, ¿verdad? Pero muy bien dirigida por este hombre y muy bien escrita. Dice, entonces ya no es mi cuarto. No, ya no, papá, te vamos a llevar, porque aquí vamos a poner un gimnasio para mi esposa. Y después vino a la esposa y se hubiera metido en un rincón en la recámara de ellas. Vemos la realidad, qué cruda es. Espero que ese mensaje le llegue también a los jóvenes, inclusive le voy a decir algo que ya dije en algunas ocasiones. Porque la juventud es una enfermedad que se cura con los años y todos fuimos enfermos, pero muchos no se curaron. Siguen siendo enfermos y entonces cogen a la familia y la tiran. Esta película trata todo esto. Aparte de no ser una película graciosa, chistosa, no. Tiene momentos de una ironía y de algo alegre que nos hace decir, quiero llegar a esta vejez, como estos amigos que están allá. Gracias. ¿Contestado? Sí. Gracias. Gracias, señor Gallardo. Señor Gallardo, su personaje sufre otra cuestión que le pasa a la gente mayor, que es que termina sola porque la persona con la que vivió toda la vida fallece y vive de los recuerdos y que vive de esta memoria viva que tiene en la mente de lo que fue su relación, de lo que es su vida. Sí. ¿Qué tan complicado es darle vida a este tipo de personajes y encontrarlos actualmente? Pues verdaderamente uno tiene que sentir eso hasta el fondo del alma para representar lo que uno está sintiendo. y entonces sí, sí, definitivamente es un poquito difícil representar este tipo de personaje porque primero que nada hay que vivirlo, hay que vivirlo. Y después, pues con el apoyo de nuestro director que nos hizo sentir que esto es realidad y que sí es cierto, pues entonces ya nos fortalecimos y sí tratamos de lograr el personaje al máximo con esa sensibilidad que nos queda a los que quedamos vivos y que de repente pues casi, casi vemos que se nos aparece, ¿verdad? La persona que tanto quisimos y pues les puedo decir que está muy interesante esto, que no se pierda en la película porque tiene escenas que sí hay que vivirlas y cuando las vive uno, hay Dios, se le frunce a uno todo lo que se arruga. Señor José Carlos Ruiz, su personaje de alguna forma se parece mucho a los actores de la vida real. Un personaje que no se deja vencer por la vejez y que dice, tengo una misión que cumplir, la edad es lo de menos. En este aspecto, digo, yo lo ubico como los actores, como el señor Vallardo, el señor Manzano, como el señor Weber, Satanuga, que son personas que no les importa lo que la sociedad diga sobre la edad, dicen, tengo algo que hacer y lo voy a hacer. Actualmente, ¿qué tan complicado ha sido para usted encontrar este tipo de personajes tan ricos en cine mexicano? Pues, yo llega uno al guión primero y luego al director, luego al set, desprovisto, ¿no? A lo mejor con suposiciones, con acercamientos, con proposiciones concretas a veces a las manos del director, que es el que finalmente va a encauzar, a marcar el derrotero por donde hay que ir, ¿no? Más que hablar de mí y hablar de la actuación, me gustaría hablar de esta película, que es como, que discurre como cuando uno abre una ventana y ve lo que está pasando ahí atrás de la ventana. Discurre esta película como la vida misma, suavemente, tranquilamente. No hay choques aparatosos, no hay bombas, no hay borracheras, no hay golpes. Es la vida misma que nos va contando una historia con una suavidad, con un sentido del humor muy agradable. Y toca un tema, no mexicano, sino universal, que es lo más importante. El abandono, la dicotomía, el rompimiento que hay entre el viejo y el joven, el tren del medio, que no hay una comunicación como cuando el viejo le contaba cuentos al nieto para que durmiera. Nos hemos olvidado del papá, el papá del hijo, el abuelo del nieto, el nieto del abuelo. Hay un rompimiento familiar, una descomposición de hogar, que no es privativo de México, sino de todo el mundo. Esta película trata de eso y nos da una gran lección de que todo es tan sencillo, como que ahora el nieto le cuente un cuento al abuelo para que se duerma. O el padre se preocupe por el hijo, o el hijo por el abuelo, o la señora por la familia. Vamos a aglutinar otra vez el núcleo familiar para poder estar en guardia contra todo lo que sucede en la calle. Porque actualmente la gente, los hogares, duermen como en prisión, viven como en prisión, enrejados por todo lo que está pasando. Y los otros, los demás, los agresivos, los violentos, andan libres. Entonces, más que nunca, el núcleo familiar debe fortalecerse de una manera brutal, definitiva, para estar siempre alertas a la agresión del exterior. Esta película trata de todo eso, pero con un gran sentido del humor. Es graciosa, es sabrosa, es pícara. Y transcurre, como decía yo al principio, como cuando se abre una ventana y uno escucha, sin que lo vean, todo lo que está pasando ahí atrás. Jack, yo quiero platicar un poquito sobre los derechos de las canciones, de la figura de José 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 Jiménez, y también un poco de cómo llegaste al casting. Aparte de los tres maravillosos actores que tenemos enfrente, tenemos a un Pedro Weber que está irreconocible. Creo que es uno de los mejores papeles que he visto en los últimos años de lo que ha hecho en televisión y en todo esto. En tu película tiene... es él. Es como si lo estuviéramos viendo en la vida diaria y en lo que sabemos que era como actor. ¿Puedes platicar un poco de ello? Bueno, antes que nada, para complementar lo que dijo José Carlos, creemos tanto en esta fuente de comunicación entre jóvenes y viejos que va a lograr esta película, que logramos una promoción. Los que se metan a la página de internet en elultimotrago.com pueden bajar un cupón 2x1 para que los jóvenes lleven a sus abuelos al cine y no les cueste. Nosotros creemos que esta película puede lograr esa comunicación que se ha perdido. Pues el casting fue toda una travesía, encontrar a las personas correctas para interpretar estos personajes. No es fácil hacer una película, requiere de mucho esfuerzo físico, emocional. Y una vez, no sé si lo comenté aquí, cuando trabajas con actores, con esta experiencia, con esta trayectoria, es que te das cuenta que hacen lo que les gusta y hacen lo que aman. Y eso les da mucha fuerza de seguir adelante y de comenzar un papel nuevo y hacer una película. Y te recuerda a ti lo importante que es eso, hacer lo que te apasiona en la vida. Cuando hicimos el casting, más bien fue como una serie de entrevistas de ir a tomar café y de platicar con los actores y darte cuenta cómo hablan, cómo reaccionan, cómo son, cómo visten, cómo se semejan o no a los personajes y a la historia que quieres contar. Y así es como vas dándote cuenta quién es la persona correcta. Y además ya cuando los ves trabajando juntos, en conjunto y tratar de embonar a todos en el mismo tono actoral, en la misma película, cada quien buscando su camino. Entonces, la verdad es que estoy muy contento. Creo que el casting es el grupo de actores que se conformó. Es realmente un privilegio contar con ellos y es ver el libreto que se escribió hecho realidad y ver cómo los personajes que estaban escritos en papel comienzan a cobrar vida. En ese aspecto fue muy emocionante y muy divertido. La música. Pues la música, soy un gran amante José Alfredo Jiménez de su música. Cada vez que escuchas una canción de José Alfredo te lleva a tantos lugares, a tantos recuerdos, a tantas verdades. Y nosotros queríamos hacer algo con la música de José Alfredo y con José Alfredo y no queríamos que sea una biografía. Y para nosotros fue un pretexto. José Alfredo fue o es el guía espiritual de la película, el que dispara la historia y encomienda a estos personajes. Fue complicado todo lo de los derechos. En esa época, bueno, no sé ahora cómo sea, pero en esa época parte de los derechos los tienen, están divididos en varias compañías y contactar a cada una de las compañías y canción por canción. Y no fue fácil. Pero tuvimos el apoyo de José Alfredo Jiménez Jr., el hijo de José Alfredo. Y nos ayudó muchísimo. Fue parte del proyecto desde el inicio. Con él pudimos platicar mucho sobre su papá. Y nos platicó muchas anécdotas que nos sirvió también a la hora de escribir el guión. Y estamos muy contentos de los resultados. Y nos ayudó. Y nos ayudó. Gracias.